Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, no soy sangre de esta tierra Muy buenas noches familia, acaba de comenzar Ecos de mi Tierra Un programón tenemos hoy con muy buena música y por supuesto la compañía de Marcelo Iribar Y la brillante compañía de Soledad Pastoruti para que me pido este aplauso Muchas gracias Y la gente que tanto te quiere ¿Cómo andan Soledad? ¿Todo bien vos? Bien, muy feliz de la visita que tenemos hoy La verdad que si Esta es la quinta temporada de Ecos de mi Tierra Y es la primera vez que tenemos en el programa a un hombre que tanto queremos Que tiene una dimensión superlativa y además una generosidad tan grande Para la gente joven fundamentalmente Y una vida para contarnos es León Gieco que hoy visita Ecos Bueno hay más visitas también, hay muchas más visitas Están también con nosotros los Tahuairas Es verdad, ahora inaugurando el programa Mirá, quiero que no te pierdas un grupo de percusión que se llama Macamba Son realmente excelentes los chicos Hablaron maravillas de Macamba Y ya que los nombraste, ahí están, ya preparados Se salen de la vaina para tocar desde Tucumán los Tahuairas Bienvenidas Tucumán, el cerdo se vuelve duende ¿Quién me quiere robar lo poquito que te quiero entregar? ¿Quién me quiere robar lo poquito que te quiero entregar? Carnaval, el norte es una fiesta Baja la luna a bailar, se escucha el violín y algún grillo al pasar Ay mi fiel grita, Tucumán luna, yo te quiero cantar y dejar toda el alma en la samba al bailar Según dicha mi Tucumán Tucumán, al norte empuja mi canto Quiero verte bailar, quiero verte bailar y con mi guitarra poderte besar Quiero verte bailar y con mi guitarra poderte besar Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar y a unir nuestros sueños para el carnaval Ay, mi tiernita, tucumana, yo te quiero cantar y dejar toda el alma la samba al bailar. Yo te quiero cantar y dejar toda el alma al bailar. Un fuerte aplauso para los chicos de Tahuaira, muchísimas gracias por visitarnos. No es la primera vez que vienen, así que les agradezco que nuevamente nos hayan elegido. Y yo ya estoy en el living, preparadísima, con mi maestro Eduardo Spinazzi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con la felicidad de los sábados. Este es un living de Santa Fecinos hoy. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? Es verdad. ¿Y tiene algo preparado para acompañarme? Sí, sí, claro. ¿Le mandamos saludos a alguien mientras, no sé, tiene algo para decir? Este es su momento, este es su espacio. No, no, no tengo nada para decir. ¿Usted toca nada? Yo toco, sí, claro. Bueno, toque entonces, toque algo que yo voy a la presidencia. Como decía Ayupanqui, los músicos acompañantes son mudos que tocan bien. Ayupanqui dijo eso una vez. De los músicos, de verdad hablaba. Sí, claro. No, no, no. Como usted, como usted, no como yo. Sí, está bien, está bien. Nació en Santa Fe. Es uno de los nombres más grandes de la música popular argentina. Comenzó su carrera profesional a principios de la década del 70 con un estilo muy particular que conjugaba rock y folclore. Fue creador de discos fundamentales como De Usai a la Quiaca, Orozco, Serenata a la Tierra de Uno y de canciones emblemáticas como Solo le pido a Dios o En el país de la libertad, entre tantos otros. Recibimos a un referente indiscutido de nuestra música y a uno de los artistas más queridos por el público y por sus pares, el gran León Viejo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, bueno. Yo te quería, antes de que me olvide, te traigo un par de regalitos. Ah, bueno, empezamos ya con regalos que... Sí, en especial el último disco, El Desembarco. El Desembarco. Y después, dos cositas más. Son 100 fotos de Usai a la Quiaca. Qué bueno. Son una referencia de todo lo que fue el trabajo. Bueno, y una biografía autorizada que se llama Crónica de un Sueño. Me muero con el peinadito. Me muero el pelito parado. Para que veas en qué terminó ese bebito, mirá en qué terminó. Qué lindo. ¿A vos te parece? ¿Autorizada porque la escribiste vos o...? No, sí, con Oscar Filkenstein, que él escribe las partes más técnicas de toda mi carrera. Yo cumplo 42 años ya que estoy grabando, 53 que canto, 42 que grabo, ¿no? ¿Y qué te hizo? ¿Como un reportaje así o qué fue? Sí, como reportajes y cosas que yo escribí. Y después él se encarga de las cosas técnicas, digamos, ¿no? Me encantó la foto. Y hay una isla de fotos en el medio bastante... Ah, después lo voy a piquiar bien. ...elegidas por él. Bueno, está todo bien ahí. Cuando tengas tiempo... Está con Mercedes, con Víctor. Sí, sí, hay unas partes divertidas. Con Antonio Tormo. Antonio Tormo. Sí, claro. Buenísimo. Antonio Tormo es... Bueno, muchas gracias. No hay por qué. A ver, ¿tiene dedicatoria? Porque si no te voy a pedir después de... No, no tiene. Después te lo tengo. No, después me escribís algo. Bueno. Porque es lindo guardar la dedicatoria. Sí. Es una de las cosas que más me gusta del libro. Yo también tengo varios libros con dedicatoria de Galeano, de Benedetti. Bueno, pero... Qué bárbaro. Todo lo que viviste. ¿Cuántos años me dijiste cantando 53? Y yo canto de los 7 años, ¿viste? Yo me compré la guitarra a los 7 años en Cañada, en mi pueblo. Pero vos naciste en el medio del campo, en realidad. Sí, nací en el medio del campo. Y a los 8 te fuiste a vivir a Cañada. A los 6 años me fui a... Me fui. Mis viejos me llevaron, ¿no? Claro, sí, sí. Porque no era una decisión propia. Entonces ahí empecé el colegio. Y bueno, lo primero que hice fue empezar a trabajar. Porque había mucha necesidad de dinero. Mi papá era un tipo que... ¿Qué hacía? ¿Qué inauguraba? Mi papá era un romántico. Él cantaba, jugaba a las cartas, tomaba mucho. ¿No? Sí. ¿Era de los pocos volvedores a casa? Claro, era de los pocos volvedores. Era muy fácil de perderlo y difícil de encontrarlo. Entonces yo pasé a ocupar un espacio muy grande en lo que era mi familia, que en ese momento éramos mi mamá y yo, nada más. ¿No tenés hermano? Sí, ahora después nació mi hermana. Pero en ese momento había que ponerse a trabajar. ¿Hijo varón te mandaron a laburar? Hijo a laburar a hijo varón, 7 años, 8 años. Trabajaba en una carnicería, la carnicería del pueblo. Yo repartía carne y también eso hasta las 10 de la mañana. Y después le hacía los mandados a una señora que desde que murió el marido se declaró imposibilitada de salir y bueno, yo le hacía los mandados. Entonces tenía dos trabajos. Y con la plata se la daba mi mamá para pagar las cuentas. Claro. Y una de las cosas más importantes que hice con esa plata que gané fue irme a comprar mi guitarra. Era una guitarra calandria. El tipo no me creyó, me dice, bueno, vení con tu papá. No, ¿qué es mi papá? Vengo yo. Entonces me la vendió a mensualidades y yo se la iba pagando. ¿Y por qué se te dio por ir a comprarte una guitarra? Porque yo quería estar cantando. Yo quería cantar, quería estar en el escenario. Pero ¿a quién tenías como referente? Porque me imagino... Sí, que eso a mi papá, por ejemplo. Mi papá cantaba en la orquesta del pueblo que se llamaban Los Provincianos. Cantaban, por ejemplo, músicas rápidas. Se vestían de ropas rápidas y cantaban rumbas. Cantaban si Adelita se fuera con otro. Que habían los que amenizaban las fiestas del pueblo. Y después se iban al camarín, se ponían el traje y los acordeones eran los bandoneonistas, el bajista era el mismo, el baterista era el mismo y mi papá cantaba tango. Entonces mi viejo cantaba de 70 a 80 canciones por noche, por ejemplo. O sea que esa fue una gran influencia. ¡Qué bárbaro! ¿Y vos cómo llegabas a ese celular? Porque me imagino que no te dejaban salir a los 7, 8 años. Sí, yo iba con mi papá. ¿Te llevabas? Sí, yo estaba en el escenario con ellos, de vez en cuando agarraba un par de maracas. Mi mamá iba al baile, por ejemplo, y nosotros estábamos en la mesa y lo veíamos actuar a mi papá. Y yo rogaba que no se equivocara las letras. ¡Qué bárbaro! Sufrías por él. Sí. Y cantaba muy bien mi viejo, le batían el... Cantaba tan bien como Alberto Castillo. Mirá qué bien. Y bueno, entonces de ahí saco yo todo. Y mi mamá, que le encantaba que yo esté en el escenario, entonces empecé a cantar en el escenario de la escuela. De la escuela. Y mi vieja me conseguía. Yo sé bailar todos los bailes folclóricos, yo sé bailar El Escondido, El Gato, El Pericón, Zapatera, El Malambo. Es que antes la escuela se enseñaba eso, ahora no sé, pero en aquel momento sí. Sí, yo sé bailar todo. ¿Y qué canción te recuerda a esa época? La época de tu viejo, la época de... Si Adelita se fuera con otro es una de las canciones. Si Adelita se fuera con otro. Sí, era una canción muy... Se vía por tierra y por la mar. Qué linda. Y que había polvareda, me imagino. Sí, eran lugares de campo, bailes de campo, inclusive sin luz, o sea con faroles, digamos. Que se hacían una vez cada tanto y que iba todo el mundo a hacer. En mi pueblo, todos los sábados y domingos, siempre había un par de lugares en el campo donde se hacían eso. Era un pueblo de mucha joda entonces. Sí, 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 sí. Pues entonces no te quedaba otra que salir cantor y... ¿Y con quién aprendiste a tocar la guitarra? Nada, solo, solo, aprendí solo. Solo. ¿Mirando a...? Sí, sí, sacando los acordes. Después estudié un poquito con un profesor de ahí, de mi pueblo. Y bueno, después empecé a escuchar mucha música, ¿no? O sea, yo era fanático de Cafrune. Empecé a escuchar Cafrune. Estamos hablando de los años en que el folclore... 60. Claro, el que el folclore tenía... Estamos hablando de los años 60. Yo en el año ya 62, yo tenía 11 años y ya escuchaba a los Beatles, escuchaba a los Rolling Stone, escuchaba a Tawelpa Yupanqui, escuchaba a Mercedes Sosa y escuchaba a Jorge Cafrune. De ahí la mezcla que también después resulta... Claro, sí, yo no le veía la contradicción. O sea, inclusive a los 11... Es que en vos no hay contradicción, eso es lo... Sí, yo, por ejemplo, yo tenía 11 años y armamos un grupo de música folclórica. Éramos cuatro, en ese momento imitábamos el formato de los chalchaleros o los fronterizos. Éramos tres y bombo, tres guitarras y bombo. Entonces cantábamos chalchal. ¿Te acordás cómo se llamaba el grupo? Los Nocheros. Los Nocheros. Por eso Los Nocheros me invitaron a cantar en su primer disco cuando grabaron. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Los Nocheros. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Tocás la guitarra y cantaba? Yo tocaba la guitarra y cantaba. Y después los mismos integrantes, con dos integrantes más, armamos un grupo de música de rock, en donde yo era el cantante, era la segunda guitarra, y cantaba. Entonces cantaba Beatles, cantaba Rolling Stone, vestidos de remeras y vestidos de gauchitos en las peñas, las canciones que hacían los fronterizos, los chalchaleros, los trovadores del norte. Más o menos lo que hacía tu viejo, pero tu papá que primero tocaba la rumba y después tocaba el tango, vos lo viste. Exactamente. Y yo no le veía la contradicción, a mí me gustaba tanto una cosa como la otra. Me parecía, me parecía en un momento, bueno, de grande, me di cuenta que si se hubiesen encontrado a Tawalpa Yupanqui y John Lennon, hubiesen sido grandes amigos. Seguramente. Así que, en ese aspecto, cuando yo llego acá a Buenos Aires, el primer disco mío tiene muchas canciones de folclore. ¿Vos te viniste solo a Buenos Aires? Sí, yo estudié bachiller, me desarrollé musicalmente con el grupo de folclore y el grupo de rock, después apareció, por ejemplo, el rock en castellano, la balsa, y después me vine para Buenos Aires. La expectativa mía era, en realidad, ser famoso, estar en el escenario, grabar un par de discos, ganar unos mangos y volverme a mi pueblo a ponerme una frutería o una camisería o una panadería, algo para vivir, digamos, alguna cosa que sea sustentable, ¿no? No sabía nunca que me iba a quedar acá toda la vida. No sabía tampoco nunca que grabé ese disco que te di, es el número 47, y tampoco supe que iba a componer canciones, porque yo no componía canciones. Las empecé a componer acá, en Buenos Aires, las canciones. Las primeras canciones las compuse en Buenos Aires. ¿Y aquellas primeras canciones de qué hablaban? Las primeras, primeras de todas. Y, por ejemplo, hablaban de la relación entre el campo y la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí el choque del campo y la ciudad fue un choque como eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, de pronto... Bueno, yo la primera canción que compuse la compuse imitando una canción de Bob Dylan que se llama Blowing in the Wind y compuse Hombres de Hierro, que es muy parecida, es un afano. No, porque es... The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Larga, muchacho, tu voz joven. Como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. The answer, my friend, is blowing in the wind. ¿No? Los mismos tonos. Muy bien. Y después, una vez que compuse esa canción, no te quiero contar cómo fue, porque eso fue una combinación entre la propaladora de mi pueblo, ¿te acordarás de eso? Por ahí soy muy joven y ya estaba la radio. No, yo ya conocí, yo la radio. La propaladora, la propagadora. Eso que pasaba en el autito. No, no, era una columna muy alta con bocinas arriba. No, eso se sigue usando para cuando se hace a veces la famosa fiesta en la ciudad de Las Hojas, por ejemplo, ponen esas bocinas en la calle principal. Bueno, alguna vez yo estaba comprando tomates, ¿viste? Porque mi papá también tenía un restaurante y que se dio en un momento, cuando tenía catorce, quince años, y escuché una canción de cinco tipos cantando en inglés, una canción hermosa que me dio piel de gallina. Yo no sabía qué era, ¿viste? ¿No? Hey, Mr. Tamborín, na, 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 na. Bueno, pasó el tiempo, yo terminé de estudiar bachiller y se me dio que estudiaba barrioche como todos. Bebín a Buenos Aires y andando por Rivadavia, por la avenida Rivadavia, en una disquería escuché la misma canción, entré y me la compré. Y me vendieron un simple de un grupo que se llama Los Bear, con una canción que se llama Mr. Tamborín. Al día siguiente voy a comprar más, el tipo como no tenía más me dice, mira, está el long play del autor de la canción, que era Bob Dylan, y ahí me vende esta Freewheeling, una canción, un disco de Bob Dylan, un long play, donde estaba esta canción y arriba de eso, en un momento conozco a Claudio Gavis, que Claudio Gavis era el guitarrista de Manal, que era uno de los primeros grupos importantes del rock, y él me regaló un atril con una armónica y yo empecé a cantar arriba de Bob Dylan y ahí compuse mi primera canción. Una vez que compuse la primera canción, vino la segunda, empecé a inventar con Dylan. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal, búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad, búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad, de la libertad. ¡Qué bello! Es eso, más otro pedazo más, ¿no?, de la canción. Impresionante. Me voy a poner un lente porque tengo lágrimas, ¿sabías, no?, te conté que tengo lágrimas de mala calidad. Sí, rarísimo lo que me contaste. Sí, es un... parece una canción, como dijiste vos. Sí, yo le pondría, te juro, perfecto. Pero las lágrimas de mala calidad, sobre que son lágrimas, son de mala calidad, hay un problema grave ahí. Bueno, lo bueno es que la estás expulsando, ¿no? Eso está bueno, a lo mejor después viene la de buena calidad. ¿Te quedás un rato más? Sí. ¿Sí? Porque quiero seguir hablando de tu obra. Mira, si me fuera en este momento sería un desastre, ¿no? Sí, yo diría que sí, pero bueno, yo te pregunto porque, no sé yo, por respeto además, para no robarte tanto tiempo. Por favor. Bueno, un placer tenerte. Gracias, mi amor. Nos vamos al escenario con Tahuagras, pero por supuesto que este living todavía tiene mucho, mucho para contar. Muchas gracias, Sol. Y aquí estoy con los chicos de Tahuagras, que han venido desde Tucumán a visitarnos, cosa que agradecemos. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Cómo anda, amigo? Acá contento. La verdad que felices de estar acá en este hermoso programa, de estar para todo el país, de estar con vos, con Sol. La verdad que felices, ¿no? Podemos decir otra cosa. Bueno, es tiempo de hacerse conocer. ¿La banda cuánto lleva de formación ya? La banda lleva un poco más de 10 años y, bueno, la verdad que en el norte por ahí ya tiene su trayecto. Hemos estado también en el festival de Cosquín, en varios festivales del norte del país y Buenos Aires también. Pero, bueno, la verdad que esta posibilidad de venir acá a la televisión para todo el país ya es una gran ayuda para nosotros y estamos re contentos también. Cuando uno va viajando, imaginate más allá de la mitad del mapa, por ejemplo, Patagonia. ¿Ustedes son de incorporar temas de otras regiones o siempre van con la carta, con la identificación de ustedes, que son canciones o tucumanas o norteñas? Bueno, nosotros tenemos nuestro repertorio. Por ahí lo que vamos haciendo, en realidad, vos vas recolectando. Cuando conoces esos lugares, te vas empapando de ellos y ahí es como que se da algo natural. Vos como que te contagiás de eso y te vas llevando un poco. No es que nosotros preparamos algo para ir allá, sino que vamos con lo que ya tenemos incorporado y a medida que vamos conociendo lugares, vamos incorporando estas cosas nuevas. ¿En qué crees vos que ustedes aportan al nuevo cancionero tucumano? Porque hay una vasta trayectoria y hay cosas realmente preciosas para la historia del folclore argentino, nacidas en Tucumán o inspiradas en Tucumán. Pero ustedes vienen con algo nuevo. Totalmente. Bueno, si bien nosotros nunca nos alejamos de los grandes referentes, tanto en lo poético como en lo interpretativo, de Tucumán y de los grandes referentes del folclore nacional, también le aportamos nuestras propias canciones. Tenemos ya grabados, creo que siete canciones nuestras entre los dos primeros discos. Se viene un tercer disco donde vamos a aportar también unas tres canciones más. Y bueno, siempre queremos dejar un poquito más y hacer un aporte para el día de mañana, también para los que vienen después. Y lo que van a cantar ahora es como una marca de identidad, ¿no? Para los tucumanos. Totalmente. Es de Yuka Koro, que es el cantautor más cantado por los tucumanos y un gran amigo, compañero de guitarreadas. Así que vamos a dedicárselo también para él. Bueno, para todos los primos que están mirando allí en Tucumán, ¿no? Para los primos de Tucumán. Está Guairas. Aplausos para ella. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde mi Tucumán, para todos nuestros hermanos de este hermoso país, nosotros, los tucumanos. ¡Chacarera tucumana! ¡Chacarera tucumana! ¡Ven! ¡Chacarera tucumana! ¡Chacarera tucumana! Nosotros, los tucumanos, peleamos duro al destino, poniéndonos en pecho al viento, dulzor de caña al camino. ¡Chacarera tucumana! ¡Chacarera tucumana! ¡Flor dulce que llega nueva, mi esperanza compañera! ¡Y así vamos por el mundo, entregando este calor! ¡Y un corazón en las manos, nosotros los tucumanos! ¡Y un corazón en las manos, nosotros los tucumanos, atravesamos tormentas, fuegos que arrastraron almas por los caminos de piedra. ¡Nunca más! Nosotros, los tucumanos, a la amistad veneramos, capaz de entregarlo todo si lo precisa un hermano. ¡Cierto, compadrín! Andando lejos del pago, se vuelve duro el camino, llevo tus ojos en mi alma para volver peregrino. Y así vamos para el mundo, entregando este calor, el corazón en las manos, nosotros los tucumanos. ¡Chacarera tucumana! 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 ¡Chacarera tucumana!